¿Qué sentido tiene transitar por la vida sin perseguir un sueño? ¿Qué sentido tiene observar el horizonte y no preguntarse qué hay más allá? Hoy estamos aquí para dejar una huella. Hoy, como cada día, con el primer rayo de sol, emprendemos una nueva aventura. Convertir el obsequio más puro que surge de la Tierra en un puñado de sueños que alimente al mundo. Somos tan afortunados, tan dichosos de hacer lo que hacemos, y se nota. Gastaldi, hermanos. Alimentos de excelencia para el mundo. Seriedad, constancia, equidad, son los valores que fundaron nuestro presente. En Gastaldi, hacemos de la calidad un sistema de vida. Nos ocupa la búsqueda constante en la optimización de los procesos. Trabajamos para lograr una justa rentabilidad. Protegemos el ambiente y crecemos con nuestra gente. Gastaldi, hermanos, nace en 1931. Nuestro molino harinero comenzó a andar al ritmo de los tiempos, hundiendo su raíz en el entramado histórico de Argentina. Logrando adaptarnos no solo a los cambios en la tecnología, sino también a los vaiveles económicos. Producimos en la actualidad harinas bajo estrictos controles con tecnología de punta que nos posicionan como empresa de referencia. En Gastaldi, cuidamos los detalles. Las semillas que ingresan al molino son el resultado de un riguroso trabajo a campo que nos garantiza el nivel que nuestros clientes merecen. Desde que el trigo llega a la planta, todo es observado minuciosamente. Moderna tecnología sumada a la experiencia y compromiso de los técnicos nos garantizan la calidad. En el año 2000, la molienda era de 170 toneladas por día. En la actualidad, superamos las 310 con un promedio anual superior a las 100.000 toneladas. Llegando a gran cantidad de provincias argentinas. Nuestro orgullo es saber que somos protagonistas y que estamos presentes en la Mesa de los Argentinos a través de la elaboración de 150.000 kilos de pan por día. Así como el trigo marcó nuestro inicio, el maní nos proyecta al mundo. En la actualidad, Argentina es el primer exportador mundial de maní en calidad premium. Gastaldi Hermanos llega a más de 40 países con su producción anual de maní confitería. UBICADOS EN LA ZONA NÚCLEO DE CULTIVO MANICERO Ubicados en la zona núcleo de cultivo manicero, somos exhaustivos en los controles de calidad desde la generación de las semellas, el cultivo, la cosecha y arriba a la planta de acopio en el Parque Industrial de General de ESA. Optimizando el rendimiento en tiempos y calidad. La tecnología implementada en nuestra moderna planta de maní confitería nos garantiza la inocuidad del producto final, cumpliendo con los estándares internacionales. Desde el año 2000 a la fecha, hemos incrementado sostenidamente el nivel de producción, llegando a una exportación anual de 15.000 toneladas. Cada puerto que recibe la mercadería con el sello Gastaldi Hermanos reconocen la garantía de excelencia. La certificación de calidad no es una exigencia. Para nosotros, forma parte de nuestra cultura. Cada una de las personas del equipo que conformamos conoce su rol estratégico. Se saben parte de una organización que produce alimentos de excelencia para el mundo. Y ese es nuestro compromiso. Innovar de manera continua forma parte del legado que dejaron nuestros fundadores. Fieles a esta impronta, en el año 2012 sumamos la división Extrusión. Siendo un desafío que agrega valor a los procesos productivos ya desarrollados. Elaboramos diferentes tipos de productos extruidos a base de harina de cereales y oleaginosas destinados al mercado local y al de exportación. En Gastaldi Hermanos nos inspiran los valores familiares. Nos comprometemos con la tecnología y el profesionalismo. Somos gente de esta tierra y nos involucramos con la comunidad en la que vivimos y crecen nuestros hijos. Gaptaldi Hermanos Más de 80 años produciendo alimentos de excelencia para el mundo.